Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su consejero de internautas un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico, fundamentalmente en áreas rurales y en la capital del Ecuador y en la ciudad de Esmeraldas la una es la capital del Ecuador y la otra es la ciudad más pobre y complicada del país la ciudad de Esmeraldas, un puerto en la costa ecuatoriana y que puede balancear entonces lo que es la salud urbana en la sierra la salud rural en la sierra, la salud urbana en la Amazonía, la salud rural en la Amazonía y la salud urbana en la costa y la salud rural en la costa y este aprendizaje de cómo se vive la salud en Ecuador empezó conmigo en 1982 y en el año 1982 cuando llegó a Esmeraldas que era la ciudad más pobre en ese momento de este país a pesar de que era el puerto petrolero donde había los sueldos más altos del país donde los sindicatos estatales eran dueños de la refinería y de la buena vida donde la pobreza era extremadamente grande el turismo vivía su explosión en Tonsupa y Atacames y las enfermedades venéreas eran uno de los grandes problemas de la ciudad la pobreza había traído a la prostitución como uno de los recursos más importantes de ingresos económicos de la población de Esmeraldas y la prostitución en un lugar petrolero con mucho dinero que había durante la época de los años 50 en que llega la United Fruit a Ecuador convertido a la diversión, al alcoholismo, a la prostitución en parte de la cultura local porque la United Fruit cuando llega a Ecuador en 1948 y se queda hasta 1968, 20 años traía sus barcos llenos de alcohol de novedades electrónicas de perfumes, de ropa y llevaba el barco llenos de banano y la gente de Esmeraldas vivía la locura del banano un racimo de banano en ese momento valía, pueden ustedes imaginarse, hasta 20 dólares es lo que pagaba la compañía Standard Fruit porque la United Fruit tenía sus propias plantaciones entre esas las 100 del timbre de 100 mil hectáreas con su propio aeródromo su astillero naval su sitio de alojamiento para los magnates gringos que llegaban que tenían cabañas con piscina y los campesinos que trabajaban para la United Fruit cobraban un salario que no sabían en qué gastarlo y entonces lo más valioso lo más común era ir a gastarlo en el prostituto en tanto en las áreas rurales donde se producía el banano el banano valía tanto que la gente dejó de producir cualquier otra cosa y producía banano era la época cuando el banano se venía en racinos el racimo de banano valía 20 dólares y el racimo de banano y 20 dólares era una locura de dinero estamos hablando de que casi el dólar y el sucre eran en ese momento a la par más o menos unos 20 sucres valía un dólar entonces recibir eso era una locura qué hacer con tanta plata cuando yo trabajaba en esa zona en 1982 y me iba a vacunar en los campos me tocó llegar un día al pueblo de San Gregorio a vacunar y el pueblo de San Gregorio había sido el puerto más importante en el río Muisne y a confluencia con el río Susi dos grandes ríos que vienen desde la reserva Machechindul que es donde se origina el río Daule que después forma el río Guayas en este lugar el banano era la locura era la fiebre era inimaginable era como la fiebre del oro al entrevistarle a una de las pacientes mías cómo fue su vida ella me confesó ya vieja que ella había conocido kilómetros de la cosa de los hombres porque ese era lo más rentable que había en el pueblo la prostitución kilómetros lo grabé lo tengo por alguna parte se me extravió la cinta pero algún día se bien y entonces se pueden imaginar lo que era era tal la locura del banano que la gente deforestaba invadía los bosques y destruía todos los árboles para sembrar banano y sembraban banano pero no sabían que el momento en que deforestaban el bosque el suelo de la selva se convertía en un suelo impermeable y eso facilitaba la formación de charcos y esos charcos se convertían en la madriguera del anofélix el mosquito entonces la malaria era la principal causa de muerte en ese lugar precisamente 20 años después tuve malaria cuando el gobierno de Ecuador decía que ya la malaria no había en el caso y fue el gobierno de Rafael Correa y hasta le vino le dieron un premio de la Organización Mundial de la Salud por la eliminación sin embargo yo fui y sufrí siendo médico de malaria y cuando llegué acá como había esto de que la malaria había desaparecido de Ecuador y llegué a Quito a hacerme curarme porque aquí me dio la enfermedad me cogieron los ataques fui al hospital Eugenio Espejo y en el hospital Eugenio Espejo los doctores que me atendían yo no tengo vaso y entonces estaban locos mi hematocritos llegó a ser de uno y no se explicaban cómo estaba vivo porque como no había estudiado yo ni en medicina siquiera el vaso funciona como una reserva de sangre de cuerpo no solamente es un órgano que se le puede extirpar porque sí yo en un accidente perdí el vaso y entonces el vaso era una reserva de sangre del puesto y cuando me venían los ataques entonces no encontraban sangre en la periferia ni en mis arterias y estaban locos entonces me ponían pintas de sangre me ponían sueros y se estaba les explicaba y les decía yo que eso era malaria no querían entender porque no encontraban al plasmodium y no se puede encontrar plasmodium cuando usted se enferme en la costa y viene a la sierra el plasmodium se oculta es imposible casi imposible encontrar plasmodium si usted se hace los exámenes en la sierra tiene que hacerse los exámenes en la costa y tiene que hacérselo en el mismo pico de la pandemia del mismo pico de la fiebre cuando esté en fiebre en el pico ahí tiene que sacarle la sangre y ahí va a encontrar pero si usted se hace aun cuando va en el pico en el hospital no hay y en ese momento no encontraron al plasmodium y no me querían dar tratamiento mientras yo tenía tres y cuatro ataques cada día hasta que le dije a la doctora que si no me daba el medicamento para la malaria me largaba del hospital me escapaba me escondieron todo los zapatos la ropa todo me salí en la pijama del hospital sin ropa interior y caminé por las calles de Quito la gente me creía un loco hasta llegar a mi casa y en mi casa llamé a la farmacia me enviaron el medicamento me tomé el medicamento me automediqué y cuarenta y ocho horas después fui al hospital a hacerme presente y decirle mire estoy sanito ya no tengo porque la malaria se suponía había desaparecido y esta malaria era lo que enloquecía a la gente y lo que mataba sin más piedad a la gente de aquella zona donde yo empecé mi trabajo como médico en el año 1980 y 1982 con el fenómeno del niño y donde se vivía este boom loco la malaria cuando regresé después de curarme para realmente eliminar la malaria del pueblo me había enfermado la solución que di es repartía cloroquina dos tabletas a los adultos una tableta a los niños cada a los menores cada semana durante dos meses y de esa manera eliminé la malaria y esto significaba que para eliminar la malaria no había que matar al mosquito ni eliminar los focos el mosquito se enfermaba por culpa de los seres humanos enfermos y lo que había que hacer era controlar a los seres humanos enfermos en la zona usted eliminaba a los seres humanos enfermos y los mosquitos no se enfermaban ellos tampoco morían ellos no contagiaban ellos no pasaban nada lo mismo se sucedió después de la chikungunya cuando vino a chikungunya simplemente los seres humanos se curaron el mosquito creó su propia inmunidad contra la chikungunya y al año siguiente ya no hubo chikungunya es decir la chikungunya era una enfermedad transmitida del ser humano al mosquito el mosquito a su vez transmite a otro desvector pero él también se enferma y en algunos casos como en la chikungunya el mosquito adquiría su propia inmunidad contra el virus de la chikungunya entonces hicimos la prueba de llevar mosquitos de zonas infectadas con chikungunya a zonas no infectadas con chikungunya y resultó que los mosquitos que llevamos hicieron el trabajo de evitar la enfermedad en pueblos que aún no habían sido infectados con chikungunya para que ustedes vean que no es lo que decían los libros de medicina ni los científicos norteamericanos y europeos dueños de todo el saber de la medicina que no hacen ninguna estimación si no es para robar de los conocimientos ancestrales como por ejemplo las plantas medicinales recordemos que muchas de las plantas medicinales fueron robadas por ejemplo la cloroquina fue un conocimiento que se fue robado por los ingleses lo mismo pasó con la sangre de drago con la ayahuasca fueron conocimientos médicos que existían en ecuador y que fueron robados bien esta es la situación en que se vivía en ecuador y como se favorecía a las epidemias el boom del banano favoreció la malaria y se favoreció la malaria por la destrucción que se hizo del bosque en el bosque al perder la capa de humus se formaban charcos con más facilidad el suelo se volvió impermeable crecía el mosquito y lo más peligroso era que la gente iba de un lugar a otro llevando su había una gran movilidad humana venían a trabajar trabajadores en las plantaciones bananeras de diferentes partes de ecuador y venían trayendo la enfermedad inclusive venían de colombia y en colombia vale señalar era imposible controlar la malaria porque el territorio fronterizo entre ecuador y colombia es más controlado como por la guerrilla allá el estado colombiano no hacía nada allá no había campañas de fumigación allá no había control de vectores no había nada entonces la malaria siempre pasaba de colombia a ecuador y los colombianos venían a trabajar en ecuador o a visitar a sus familias porque son una sola son están artificialmente separados son familias de los dos lados de la frontera y como consecuencia la malaria era incontrolable hoy nos enfrentamos al problema del dengue de la chikungunya de perdón del COVID y en este problema del COVID que estamos viviendo el factor del deterioro ambiental la calidad del aire de quito el factor del hacinamiento en Guayaquil el factor del uso excesivo de antibióticos durante generaciones el factor de la mala calidad de los alimentos que se vienen procesados en en los en las ciudades más la virulencia que trae en sí el COVID hacen que sea esta enfermedad una de las complicaciones más importantes que estamos viviendo en el país muchas gracias por ver